Desde épocas milenarias la humanidad ha utilizado la jena para diferentes propósitos y es que este tinte natural tiene amplios beneficios quizá nunca pensados. Acá te contamos cómo aplicarlos en tu vida diaria. A diferencia de los tintes con químicos la jena no penetra en el cabello sino que se une con la queratina adhiriéndose a la cutícula para cubrir cada hebra. Para aplicarla sólo debes colocar en un recipiente un poco de té negro y disolver la jena en agua caliente. Una vez mezclados los productos deja actuar en el cabello durante 30 minutos y luego enjuaga con abundante agua. Este tinte 100% natural perdura por varios meses, cubre fácilmente las canas que empiezan a aparecer con la edad, no maltrata el cabello y puede ser encontrado en diferentes tonalidades. Combina un poco de jena con tu shampoo más una cucharada pequeña de aceite de oliva. Aplica una vez por semana esta mezcla durante tu lavado regular. En un par de semanas el cabello estará revitalizado desde el interior hasta las puntas. Mezcla porciones iguales de jena y vinagre y aplica de forma uniforme en el cabello. Una vez tengas el producto en tu cabello, peina suavemente y deja actuar por 5 minutos. Realiza este procedimiento una vez por semana y verás cómo en menos de 20 días tu cabello recupera suavidad y brillo. Si tu problema son los nudos y el cabello rebelde, esta puede ser la solución. Mezcla un poco de leche con jena y aplica en el cabello de manera uniforme dando suaves masajes con la yema de los dedos por un par de minutos. Enjuaga con abundante agua y verás que con una sola lavada tu cabello lucirá suave y fácil de peinar. Utilízalo dos veces por semana y notarás la diferencia. Cuidar tu cabello no tiene que ser costoso ni contraproducente. ¿Qué esperas para empezar a utilizar la jena?